¿Qué tal hermanos? Y bienvenidos a BOLA suficiente para pasarla ahí O sea, no tenia... ¿Cuál es el punto? ¿Qué es eso? Muy bien, es acá, si entro ¡Oh, mierda! ¡Oh, shit! A ti momento Ella no está aquí ¡Oh, mierda! ¡Oh, fuck! ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¡Alejate, perra! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡What the fuck! ¡Joder, esa encía! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Well, se acerca! ¡Uh! ¡Fuck, no podía esperar! ¡What the fuck! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Poblita, esa encía! ¡Mierda, mierda! ¡Viene tras mi culo! ¡Viene tras mi culo! ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Ah, fuck, mierda! ¡Oh, shit! ¡Poblita, esa encía! ¡Oh, fuck! ¡Qué divertido! ¡Mierda, qué joder con este juego! ¡Poblita, esa encía! Solo eso. ¡Fuck, la...! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Poblita, esa encía! ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese...? ¡Holy sh... ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Me ha caído mal! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Ahí viene! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Me ha caído mal! ¿Dónde estás? ¡What the fuck! ¡No, no, no, no! ¡No voy a voltear! ¡No voy a voltear! ¡No voy a voltear! ¡No voy a caer en eso! Porque yo sé que se volteó... ¡Es el mierda amarita! ¿Alguien puedo correr? ¡Shit! ¡Aaah! ¡Me ha caído mal! ¡Ey! ¡No me deja pasar! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Este juego es una mierda! ¡Me ha caído mal! ¡Gracias por ver el video! ¡Por favor comenten sus videos! ¡Suscríbete! ¡Den like! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.